Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Arter Money. Hoy les traigo una información importante de Lonel Robot, su última actualización. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho y que actives esa campanita de notificaciones para que cuando yo suba algún vídeo tú seas uno de los primeros en saberlo. Bueno, estamos aquí en mi canal de YouTube. Hace una semana he compartido este vídeo, es una actualización, que todas las personas que se registraran con mi enlace antes del 8 de agosto iban a recibir un bono de 20 dólares. Lo recibieron todos y todas las personas que se habían registrado anteriormente y no habían recibido su bono, lo iban a recibir y también los recibieron. Hoy tenemos otra actualización y también vamos a hacer una retirada. Así que vamos a ir a Lonel Robot y aquí tenemos una notificación. Estimados participantes, debido a la gran cantidad de cuentas de bus registradas, a partir del martes 11 del 8, que sería hoy mismo, la verificación de los usuarios es obligatoria. Aquí no tenemos que hacer CAIC. Dice, para pasar la verificación, los usuarios están obligados a realizar un pago de 10 dólares o más. Si no se verifica la cuenta, se suspenderán todos los robos y se detendrá el cálculo de los ingresos por el trabajo del robot. De los 20 dólares que ellos nos habían regalado, que está trabajando el robot, que lo pusimos a trabajar, esos robots se van a detener. Dice, después de realizar un depósito, los robots reanudarán su trabajo. Así que, una vez que tú deposites esos 10 dólares, el robot tuyo del bono va a seguir trabajando. La verificación se aplica solo a aquellos usuarios que no hayan realizado un depósito antes. Yo este depósito lo había hecho de 10 dólares el 6 de agosto, por eso mi cuenta está verificada. Esto lo he recibido anoche. Abrí la plataforma y me apareció esto. También, uno de mis usuarios se había registrado con mi enlace y depositó 5 dólares. Por eso aquí dice, la verificación se aplica solo a aquellos usuarios que hayan realizado un depósito antes. Esta persona que ha depositado 5 dólares, que el depósito mínimo antes era de 5 dólares. Y lo cambiaron a 10 dólares. Entonces, este usuario tiene su cuenta verificada. Ahora, en este video de la actualización, ya habían cambiado que los depósitos eran de 10 dólares. Así que, bueno chicos, esto les quería decir. No es obligación en que depositen, pero si no depositan, no pueden retirar. Y su robo de 20 dólares, del bono que les dieron de 20 dólares que hicieron trabajar el robot, se van a detener y no va a poder seguir trabajando. Hasta que tú deposites. Así que, esto es lo que yo les quería decir. Les tenía que informar de esto. Así que, bueno. Ya lo sabéis. Si queréis que tu bono siga trabajando, tienes que depositar al menos 10 dólares. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un retiro. A ver si esta plataforma realmente está pagando. Y cuánto tarda. Yo si quiero retirar, por ejemplo, voy a retirar. Voy a retirar por DOGE. A mí me están cobrando 10 centavos, 0.10 centavos. El retiro mínimo de DOGE es de 3 dólares. Yo, por ejemplo, quiero retirar. Pongo los 3,92 que tengo. Y voy a recibir en mi billetera de DOGE, voy a recibir 3 dólares con 78. Voy a hacer la prueba. Vamos a ver qué pasa. A ver si esta plataforma está pagando. Tocamos aquí. Retirar. Ahí está. Me dice. Vamos a traducir. Tu pago fue exitoso. Y bueno, tengo que esperar a ver si me llegó o no. Voy a mirar mi billetera de DOGE, a ver si he recibido mi pago. O tendré que parar el vídeo para esperar de que llegue ese pago de Lonel Robot. Y aquí está. Se está procesando. Estos son los DOGE que he retirado de Lonel Robot. Así que se está procesando. En cualquier momento ya los voy a recibir. ¿Qué tardó? Menos de 3 minutos. Voy a esperar unos minutitos más. Son las 4 y 20 de la tarde. Vamos a esperar a ver cuánto tarda confirmarse ese pago. Así que bueno, en un ratito vuelvo. Bueno, son las 4 y 23. Y ya he recibido mis DOGE a mi billetera de DOGE Chain de Lonel Robot. Así que sí, esta plataforma está pagando. ¿Qué tardó? 3 minutos. Así que bueno, voy a refrescar la página para mostrarles de que esta billetera es mía. Ahí está. Y aquí están mis DOGE. La transacción aquí está confirmada. Si copiamos los DOGE que recibí, los copiamos. Vamos a ver qué cantidad de dinero he recibido. Vamos a CoinGecko. Lo pegamos aquí. Y he recibido 3 dólares con 78. Lo que tenía que recibir. Así que bueno, está genial. La plataforma paga. Bueno chicos, esta era la actualización que les tenía que mostrar. Y también tenía que mostrarles que esta plataforma está pagando. Así que aquí se los dejo. Y ya está listo.